Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Gracias, es un viejo amigo, lo conozco desde cuando... Bueno, es que nunca ha sido gordo, siempre lo he visto flaco. ¿Qué tú no comes? Julio Iglesias Jr. ¡Qué bien! ¿Cómo estás, señor? ¿Qué bueno verte? ¿Qué hacía? Hace años ya, yo vivo. Hace tiempo ya. Pero tú estás igualito. Bueno, sí, me he engordado como un cuarto de libra. No, hombre, tú nunca te has visto gordo. Un cuarto de libra. Un gusto verte, estamos aquí reunidos en este encuentro para hablar de una presentación muy especial que se llevará a cabo este 11 de diciembre, ¿no? En el Teatro Flamingo en Miami. Muy contento porque el 11 de diciembre, por fin, vuelvo a los escenarios, tengo un concierto en el Flamingo Teatro a las 9 de la noche, el día 11, sábado, y feliz de poder cantar otra vez y de poder hacer lo que más me gusta del mundo, ¿no? ¿Qué sorpresa tienes? ¿Algunos invitados o tú solito? Pues fíjate, acabo de terminar un disco maravilloso con un gran amigo, un gran productor, compositor, que se llama Rudy Pérez. Ah, buen amigo, claro. He hecho un disco que lo llevo en el alma, que ha sido un trabajo excepcional, estoy súper contento y obviamente en esta presentación cantaré varias canciones de mi nuevo disco. Qué bueno. También vení con Chandolete en camino tu producción Timeless. Ah, qué bien. Conté más éxito de tu padre, ¿no? El gran Julio Iglesias. Cuéntame de él cómo está, cómo está su salud y qué tal fue grabar esa producción. Para empezar, es maravilloso poder cantar esas canciones que yo crecí escuchando toda mi vida, ¿no? Desde que era muy pequeñito y poderlas hacer a mi manera, con esas letras tan maravillosas y esas canciones tan... que me emocionan tanto a la hora de cantar, ¿no? Es un orgullo para mí. Y mi padre, como siempre, feliz, con su música, con sus mil cosas y viendo la vida al máximo, como siempre. Le preguntaba por él porque hace poco nos entramos en que estaba dedicado a salud. Sé que está pasando más tiempo en Miami que en República Dominicana, ¿no? Por los hospitales y sus médicos. Bueno, mi padre siempre... Mi padre siempre ha sido un hombre muy sano y la verdad es que ahora que le veo más a menudo está más fuerte y mejor que nunca. La verdad es que sí. Yo le veo muy bien. ¿Qué te dijo él en esa producción de Timeless? ¿Escuchó cada tema? Hombre, él está feliz de que su hijo mayor cante sus canciones y que lleve esas canciones a los escenarios y a sitios donde la gente escucha esas canciones y se acuerda muchísimo de él y de los viejos tiempos. ¿Cuál es tu canción favorita de él? La mía es Me va, me va, me va, me va, me va. Esa es muy bonita, me gusta mucho. La canto en karaoke y me queda buenísimo. La cantas bastante bien. Me gusta mucho Me Olvido de Vivir, me gusta mucho Abrázame, Hey, Manuela. Un canto a Galicia. Hay tantas canciones tan bonitas. Tengo la gran suerte de poder cantar todas esas canciones a mi estilo y canciones que mi padre ha escribido hace muchísimos años. Y que ha cantado con tu padre en escenarios a Dubbo también, ¿no? He tenido la oportunidad de... Cosa que no se ha dado con Enrique todavía. Bueno, queremos hacer algo juntos algún día los tres. Sería algo... Sí, sería maravilloso hacer algo los tres juntos y... Sería un éxito brutal eso. Sería bonito, sí, sí. Sería bonito hacer un concierto, hacer una canción, un tema muy bonito entre los tres. Un alto bechabón ahí en la República Dominicana. Sí, el sitio más bonito. Bellísimo, ¿eh? El sitio de mis favoritos. Qué bueno. De mis favoritos. Julio, este encuentro se da hace los días de que una jueza en Miami haya disuelto tu matrimonio. Cuéntame cómo te sientes, cómo fue el proceso para ti. Bueno, yo pienso que el amor... El amor nunca se acaba, eso para empezar. Lo que pasa es que son etapas de la vida. Yo he estado casado ocho años, con mi mujer llevaba prácticamente 17 años juntos y hubo un momento donde decidimos los dos separarnos, pero con una amistad y con un respeto brutal. Nos queremos muchísimo y vamos a ser familia y amigos para el resto de nuestras vidas. No cambia nada. Lo que cambia es que no vivimos juntos. Eso es lo único. Y tenemos la gran suerte de haber sido un divorcio bonito, donde las cosas surgen y no ha habido ningún problema. ¿Te ha puesto a pensar en algún momento qué pasó, qué no funcionó? Yo creo que el amor, el amor, la pasión, creo que empieza y en el momento que acaba. Entonces, hay gente que decide de repente separarse porque quiere vivir la vida al máximo. Y eso es lo que pensamos mi mujer y yo. Seguimos siendo amigos, pero queremos a lo mejor otras cosas en nuestras vidas. Que tampoco pasa nada. Es muy normal. La vista fue presentada a través de Zoom para la prensa. Yo la vi, duró como ocho minutos más o menos. Sí. Ella exigía quedarse con algunas cosas como la casa, la perrita también, ¿no? No, eso no es verdad. Eso es todo tonterías. Mi mujer y yo hemos tenido un acuerdo muy, muy normal, un acuerdo donde quiero todo lo mejor para ella. Fue confidencial, de acuerdo, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, claro. Es una cosa entre nosotros, una cosa normal y quiero que mi mujer esté bien para el resto de su vida. Eso es lo más importante para mí. Te sorprendió cuando le preguntó a la jueza el mes y el año en que se casaron y ya no sabía el año. Ah, sí, solo que pasa que mi mujer se pone muy nerviosa. ¿Todavía sigue llamando mi mujer? Sí, para que veas la relación que tengo con mi mujer. Se pone muy nerviosa y no se acordaba que nos habíamos casado, es verdad, el 3 de noviembre, tienes razón, del 2012. ¿Qué ha dicho tu padre de la separación? Nada, mi padre se separó también de mi madre hace muchísimos años y es parte de la vida. Él sabe que las parejas se separan y la vida continúa, que es lo más importante. ¿Ustedes no tuvieron hijos? ¿Fue algo que se conversó? ¿Es algo que te gustaría en algún momento ser padre? A mí me encantaría tener hijos, lo que pasa es que justamente los momentos donde mi mujer y yo pensábamos tener hijos eran cuando ella estaba viajando mucho más, donde yo también estaba viajando el mundo entero y nunca tuvimos ese momento, ¿no? Ese momento. Pero bueno, así es la vida. ¿Se cerró la puerta del amor? No, hombre, nunca. ¿Se abrirá? No, hombre, claro. ¿Estará abierta para siempre? La puerta se deja abierta para siempre, ¿cómo cerrar esa puerta? No es imposible, no se puede vivir sin amor, el amor es lo más importante para todo. Bueno, hablemos de tu hermano Enrique, se acaba de presentar junto a Ricky Martin y a Yatra en una gira formidable, lanzó un álbum que alegaba ser el último, ¿no? En su carrera, que no regresaba a cantar, sin embargo, si iba a continuar la música, dijo, ¿él te comentó algo de eso? ¿O eso fue en serio? Enrique es muy bromista. Es muy bromista, no, Enrique está feliz, ha hecho una gira maravillosa con Ricky, está súper contento, es un chico que, un hombre, un chico, es un hombre que le va de maravilla, que tiene un éxito brutal y es mi mejor amigo, mi hermano y le adoro y hablo con él todos los días de mi vida, hacemos deporte juntos y lo pasamos de maravilla. ¿Pero seguirá cantando? Sí, claro que va a seguir cantando, lo que pasa es que está en otra etapa, pero seguirá cantando porque es lo que más le gusta, está clarísimo. ¿Cómo está tu mamá? Sabemos que tu abuela falleció en España. Sí, mi abuela falleció hace unos meses, pues una pérdida muy grande en nuestra familia porque la abuela era lo más maravilloso que ha hecho esta tierra, era una persona humilde, buena, cariñosa, una persona excepcional. Esta pandemia nos ha dado muy duro a todos, ha cambiado la industria de la música, de la televisión, ¿tú tuviste COVID también? Sí, yo tuve COVID. Bueno, pues yo lo tuve hace casi un año, tuve COVID, me sentí un poquito mal, perdí el olfato como la mayoría de la gente. ¿Por cuánto tiempo? Una semana, pero bueno, yo creo que son cosas de la vida, hay que intentar cuidarse, hay que intentar pasar esta etapa tan mala que hemos tenido todos y seguir, intentar ser felices, que es lo más importante, y ser responsables y portarse bien. Julio, tú también eres actor, te hemos visto actuar, ¿no? Sí, he hecho actuación. ¿En qué quedó esa faceta? Me gusta, me gusta, me gusta obviamente más la música, la música es algo que llevo en el corazón desde que era muy pequeño, pero me gusta actuar, sí, estudié en Televisa hace muchísimos años. ¿En el SEA? Sí, señor. En los años 93, 94, he hecho películas, he hecho series, he hecho muchas cosas, gracias a Dios, he tenido la suerte de hacer miles de cosas que me han hecho muy feliz. Tu padre es un ícono, ¿no? Hemos visto series recientemente de artistas clásicos como Luis Miguel, Juan Gabriel, José José. Sí. ¿Han platicado sobre hacer una serie biográfica de Julio Iglesias? Pues seguro que sería muy interesante, yo creo que la vida de mi padre es una vida muy bonita, muy interesante, donde creo que a la gente le puede gustar mucho, ¿no? Como mi padre empezó con su música, cuando empezó jugando al fútbol, luego se dedicó a la música, el paciente que tuvo de coche, que le dejó en silla de ruedas durante una temporada, y una vida muy peculiar, ¿no? Con muchísimas cosas, pero muy bonita. En general, muy bonita y con mucho éxito. ¿Pero han platicado eso? No lo he hablado con mi padre, pero seguro que le encantaría, ¿no? Que alguien hiciese una serie sobre su vida, sobre todo una vida tan, tan exitosa y tan peculiar, ¿no? ¿Cómo lo defines a tu padre? Si te pone en un examen, defineme a Julio Iglesias. Definir a mi padre es muy complicado, ¿no? Porque es un hombre con tanto carisma, con tanta sabiduría, con esa voz que tiene él de cuando te habla, de cuando te canta, que te llega directamente al alma, al corazón. ¿El consejo más importante y más grande que te haya dado? El ser, el ser buena gente y ser, y ser inteligente, o intentar ser inteligente, intentar ver las cosas por el lado positivo y nunca por el negativo. ¿Cómo está Shabelle y tu hermana? Muy bien, mi hermana está bien, está con sus hijos que ya no son tan pequeños y está feliz, está muy bien, está muy bien, está muy bien, gracias a Dios. Esta producción musical con una Big Bang que hablaba, que hiciste con Rudy Pérez, ¿ya cuándo la tendremos en las manos? ¿Cuándo sale? Pues ya, la acabamos de terminar hace un mes y medio, he hecho un disco, creo que es el disco, estoy casi mil por ciento, seguro que es el disco más bonito que he hecho en mi vida. Rudy es un hombre con muchísimo talento que ha sacado lo mejor de mí en este disco. Hemos elegido diez temas que son temas que todo el mundo conoce, hechos a nuestro estilo, Big Bang, con unos músicos maravillosos y la verdad es que si venga el día 11 a mi show en el Flamingo, pues va a ver, va a escuchar varias canciones de mi nuevo disco. Julio, volviendo a tu relación, puede que haber la posibilidad de que ustedes vuelvan como pareja o ya eso queda descartado totalmente. No, eso nunca se sabe y nunca se puede decir, yo lo que sé es que quiero mucho a mi ex mujer y que me llevo muy bien con ella, que es lo más importante, que me llevo muy bien con ella, que nos tenemos muchísimo respeto, que nos queremos muchísimo, la conocí a ella cuando tenía 19 años. En un vídeo musical, ¿no? Ella estuvo en un vídeo musical. La versión en español de Time After Time. Time After Time, exactamente, se llama Por la mitad. Y la verdad es que es una mujer maravillosa y no puedo decir nada negativo de ella porque la quiero muchísimo. ¿Cómo se llama la canción en español? Por la mitad. Por la mitad. Sí, sí, sí. ¿Dividieron por la mitad? Y eso es una, fíjate que eso fue el sencillo de un disco que hice en España en el 2008. En el 2008. Mucha gente te comparaba con Enrique Iglesias tanto musicalmente como sentimentalmente, ¿no? Porque ya más parejas son europeas, la esposa de tu hermano y tu ex esposa. Sí. ¿Cómo te caía eso? No sé, es como decir que solo nos gustan las rubias. A mí también me gustan. A mí también me gustan las rubias. Te digo que eso es casualidad, ¿no? Ha sido casualidad. Yo conocí a mi ex mujer aquí en Estados Unidos hace 18 años y nos gustamos y empezamos a salir y así surgió la cosa, así surgió nuestro amor, ¿no? Hablemos de nuevo del concierto. Dime. ¿Cuán difícil es seleccionar el tema con el que vas a abrir, con el que vas a cerrar? Pues, Tony, es complicado. Te voy a decir por qué. Porque yo tengo la gran suerte de poder cantar tantas canciones bonitas. Porque tengo un repertorio maravilloso de mi padre, Julio Iglesias. Tengo un repertorio maravilloso del nuevo disco que he hecho con Rudy Pérez. Tengo mis canciones que llevo escribiendo y haciendo desde que era niño. Entonces, para mí esa es la parte más complicada, ¿no? El elegir esas 23 canciones para cantar ese día. Yo lo que suelo hacer es, depende del público, hago un repertorio diferente, ¿no? Si canto a gente de Estados Unidos, gente americana, pues, canto más en inglés. Si canto a gente latina, obviamente canto más en español. Depende de dónde cante, suelo elegir ese repertorio para ese día. ¿Esto va a ser una serie de giras de conciertos? ¿Comienzas en Miami y luego piensas ir a otras ciudades? Comenzamos en Miami el día 11. De ahí vamos a Polonia a hacer fin de año, a Warsaw. Y de ahí me voy a España a finales de enero a hacer más conciertos. ¿Cómo espera que luzca este nuevo año, 2022? ¿Cómo lo vislumbra? Pues yo espero que sea un año maravilloso para todo el mundo, no solamente para mí, para todo el mundo. Creo que hemos pasado dos años muy difíciles y espero que el 2022 sea un año maravilloso para todo el mundo. ¿Te sigue gustando la playa, haciendo windsurf? Me encanta el deporte acuático, me encanta el windsurf, el kite, todo lo que sea el deporte es gran parte de mi vida. Cuando no estoy cantando, cuando no estoy escribiendo música, o estoy en un estudio de grabación, para mí, lo siguiente es hacer deporte. Me mantiene muy feliz. Julio, tú sabes que siempre es un gusto verte. Muchísimas gracias, Tony. Me remontas a mis tiempos mozos en Miami hace unos años atrás. Qué bien. Cuando nos topábamos en las calles de Miami Beach. Muchas gracias, Tony. Un fuerte abrazo y suerte este 11 de diciembre en el Teatro Flamingo. Estás invitado, obviamente. Ah, sí, estaremos en primera fila. Jair con tus hijos. Ahí estaremos. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.